Un vaso de agua al enemigo Ya tu libro rompeó la puerta y no En el fondo te voy a cajar con oscuro el sol ¿Qué eres tú? Soy un hombre muerto y me perdonó Le das un vaso de agua al enemigo Un vaso de agua al enemigo Un vaso de agua al enemigo A tu vida o el peor acuerdo en luz En el fondo te voy a cajar con oscuro el sol ¿Qué eres tú? Soy un hombre muerto y me perdonó Le das un vaso de agua al enemigo Un vaso de agua al enemigo ¡Woo! Le das un vaso de agua al enemigo Un vaso de agua al enemigo Le das un vaso de agua al enemigo Un vaso de agua al enemigo Un vaso de agua al enemigo ¡Gracias!